La biblioteca Felipe Trigo tiene sus puertas abiertas desde el pasado lunes día 11. Por ahora sólo está activo el servicio de préstamos y devoluciones, por lo que no se permite libre acceso a la biblioteca. Para poder realizar un préstamo o devolver un libro, el usuario lo tiene que solicitar al bibliotecario que se encargará de localizarlo y se lo entregará al usuario. Una vez que el libro se devuelve se desinfecta para volverlo a prestar con todas las garantías de seguridad. Para las personas que no pueden ir hasta la biblioteca hay un servicio de préstamo a domicilio. Simplemente hay que contactar con la biblioteca y ahí les facilitarán todo el trámite. Recordar que para solicitar un libro solamente hay que ser socio de la biblioteca y residir en la ciudad. El préstamo de un libro es de 20 días con posibilidad de renovación. Tan sólo se debe indicar el nombre y apellidos, la dirección, el teléfono y el libro que se desea solicitar.